Ahora nos encontramos en un día hermoso de sol, acá en el puerto de Hamburgo, con esta belleza que es el El Filarmoní. Y mira, por lo menos a los que están en el lado de Sudamérica, no estamos acostumbrados a ver este tipo de nubes. En Centroamérica sí es común, pero para el lado de Sudamérica, de Perú, ¿no? No hay este tipo. Mira esas nubes, rarísimas. Mira las que están acá al fondo. Mira eso. Bueno, y acá un contraste de unas negras, parece la casa de Drácula. Pero bueno, un día de sol, de septiembre, y acá está una entrada, por si acaso, si algún día vienes por acá, la primera palabra que vas a encontrar y que la primera palabra que todos te van a decir cuando llegues en el aeropuerto, o como en este caso en el puerto, te van a decir, ¡Gerlich, bienvenido! ¡Gerlich, bienvenido! ¡Adiós, bienvenido!